¡Hola! ¿Qué tal, gente? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con esta campaña de los caminos separados de Ada en Resident 4, ¿va? Nos quedamos al final del capítulo 1 y, bueno, pues sigue el capítulo 2, ¿no? O sea, yo creo. Así es, banda. Tengo que confesar que volví a hacer la primera misión porque... Bueno, se supone que íbamos a pasar todo lo que son los tesoros y todo ese pedo, pues yo no agarré lo que fue la máscara. Entonces ya me di cuenta hasta después que compré el mapa y lo volví a hacer. Y por consiguiente me morí una vez, pero bueno, ya me callo. El investigador que hemos plantado ha sido descubierto por los Illuminados. Deberías estar hablando de ese vagrante Spaniard. ¿Dónde está ahora? Se mantiene captivo en una casa abandonada localizada al norte de la ciudad. Hasta que recuva el sample, no podemos dejarlo morir. No necesitas me recordar. Luis, Sara. Y pensaba que era de baja mantenimiento. ¿Será o no será? Sí, es un buen chiste. Bueno, vamos a seguir. Capítulo 2. Rescatar a Luis. Estamos en la cabaña y tenemos que regresar... No, tenemos que ir a dar la vuelta, ¿no? Se supone que es eso. Tenemos un huevito. Y ahí está el buhomero. Mira, ese huevo anda en todos lados. Bien. Sí, gente. Me tuve que regresar. A ver, aquí no hay nada. Aquí luego hay algo. Me tuve que... Ah, chinga, ¿qué es eso que está tirando? Oye, sí, ¿qué es eso? Es un cuadro nada más. Comprobar. Hay algunos libros interesantes. Me gustaría echarles un vistazo, pero... Primero tengo que encontrar aquí el tipo. Ok. Sí, tuve que regresarme por el tesoro. Sí, sí, aquí está ya el armé. Pero me mataron en la de la sierra que estaba arriba, entonces tú ya ni modo. Tuve que fletarme. Comprar. Papá del tesoro misión 2. Sí, bueno. Maletín más grande. Ah, sí, vamos a comprar. Me quedan 11. Ah, el rifle está bien caro, güey. De TMP ya tengo. Vamos a ver qué más puedo vender. Vamos a vender las granadas cegadoras. No más tengo una. Granada de mano. Pues tengo dos, güey. Huevo de gallina, pues es vida. Ese no. Pues vamos a vender las granadas de mano. Ahí está. Ah, pendejo. Y compramos lo que es la TMP. ¿Es algo strange? De verdad no he acomodado mi maletín como siempre. Vamos a darle de una vez. Así es, gente. Y ya era justo seguir esta campaña porque... Pues ya tenía cuánto que no la hacía. Unos... Casi un mes, güey. Entonces, no. Perfecto. Y nos quedan tres varos para... Pues seguir juntando, ¿no? Más que nada. Ok. Lo que no sé es si... Para dónde tengo que ir. Si es para acá. Ay, qué estúpido. Pude haber hecho eso desde el inicio. Oye, sí. ¿Qué pedo? ¿Para dónde voy? Dice que ahí está acá el movimiento. Oh, señora. Por un momento. ¿Cómo está haciendo usted del baño ahí? Si es un... Un... Eh... Ah, no mames. Ciérrate, ciérrate, ciérrate. Ya fue. A ti. ¿Cómo estaba haciendo si es un migitorio o no? ¿Qué pedo? Dale, güey. En tu rodilla. Un sarroco aguantó más que... Que el chapo afuera, ¿no? ¡Ah! No, no es cierto. ¿Quién sabe qué dijo? Es que aguantó más que el chapo afuera. Chale. ¿De qué se trata? Otro, güey. Cáete ya. ¡Mam, sí, güey! Mira, y luego, luego se para por más. ¡Órale, güey! Vas a tomar un poco de dolor en tus espinillas. Mira que hay una granadita de mano. ¿Sí es para acá? Sí, ¿verdad? Porque se supone que... Ahí terminé. Chale, no sé, güey. ¿Tampoco sí es para acá? Un huevo de oro. Muy bien, pequeña. ¿Dónde está? Ok. Se supone que si las esperas mucho tiempo... Te pueden dar más... Más huevitos, ¿no? Bien. ¿Sí es para allá, güey? Ah, sí, muy bien. No, hay un tesoro afuera. ¡Qué pendejo! ¿Para acá, no? ¡Ve por él, Forrest! Ok. Ahorita regresaremos con la gallinita. Sí, qué bueno que compré un mapa del tesoro. Ni lo checo, ¿no? Pero. A ver. Está por aquí. Se supone que aquí había trampitas, ¿no? Otras veces. Pero, jeje, aquí está. Bien. Reloj de bolsillo. Y ya con ese, pues... Nos podemos armar otras... Otras cositas, ¿no? Tal vez el rifle para la siguiente misión. O quién sabe. Ay, güey. Tenía que empezar... ¿El rifle en cuánto estaba? 15 barros, ¿no? Creo. ¿Cuánto tengo? 5. No, pues no. Ni a putazos. La última vez que nos encontremos al bomero. Bueno, a la siguiente y vemos ya. Qué pedo. Ahora sí, vámonos. Correle, idita. Corre, respira. De que ya también está bien ruta. Nada, no es cierto. Obviamente es la chida. ¡Un forastero! Mierda. Ándale. Ahí viene este güey. Ya te la sabes. Usemos lo que es la escopetita. Y ahí viene otro perro. Vamos a dejarles caer esta. ¿Qué les parece? Bien. Pero este perro no muere, güey. Mira, ahí hay balitas. Al cráneo. Apúntale al cráneo. Mami, no muere, güey. Y me da miedo irlo a tasajear porque... La otra vez llegué así, a tasajearlo y... Me voló la cabeza luego luego. Ahora sí, tasajela. Dale. Dale. Dale al perro. Ya, mátalo. 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 Ahí está. Es un tipo muy duro, pero no importa. Como en una de las películas de no sé dónde. De... ¿Quién sabe qué pinche país? Creo de España. Se le salió su marido de la casa, señora. Se lo regresé. ¿Qué? Bien. Qué pendejo. Ok. A ver, señora. Cáigase para que le dé un patadoncito, ¿va? Eso es todo, señora. Lo siento, señor. Su cara necesitaba un poco de dólar. Qué pendejo. Se me fue toda la... ¿Sabes qué? Se escuchan voces. ¡Ah! ¿Qué pedo? No sé... Ah, no. Es otro, güey. Es que la idea es matar a todos, ¿no? Se supone que esa es la finalidad del juego. Mira ese güey. Estoy haciendo una pinche cesárea, güey. Órale, güey. Eres demasiado obeso como para que... ¡Ah! Cállate. Y bueno, ya murió. ¿Por qué anda algo en él? Excelente. Oh, ya vamos a empezar. A ustedes nada más son dos. Ya. Ahí nos vemos. ¿A dónde, chingado? Vale. Los dos, hijos de su pinche madre. Adiós. Bien. Ya, güey. Ya llevo como, ¿qué? ¿Como 20 minutos? No, como 10, ¿no? Bien. Sigamos. Hay que ser un poco más rápidos con esto. Creo que aquí ya no hay nadie. Así grita, ¿no? En la versión japonesa. Ah, no. Acá saliste. Muy bien, gente. El... ¿Qué día es hoy? Hoy vendría siendo miércoles. Sí, esto se sube el miércoles. Bueno. Pues hoy... Hoy se sube este. El viernes, entonces. El viernes se sube... Parte 3 de la historia de Iron Maiden. ¿Qué les parece? Está chido, ¿no? Parte 3. Le damos parte 3. Y la semana que entra... La semana que entra, ¿qué? ¿Qué cosa? La semana que entra... Yo creo que la semana que entra otra vez, gameplays. Ah, miren. Sí podía regresar por el tesoro. Qué pendejo. Ok. Es para... Es para la puerta de acá. Pues vamos, entonces. Qué pedo. Ah, la puerta más larga del mundo, bien. Y ahí arriba hay una espinela. Pero no la necesitamos. Ya cállate, ya me voy. Bien, aquí no hay nada. ¡Ay, güey! Espanto. Ah, y un tiro más. ¡Ah! Está bien, vamos a darles un... Un lleguecito, ¿va? Perdón. Yo no creí que le fuera a pasar esa señora. Cállense, perros. ¿Esa ruca no muere? Vénganse, vénganse. Tal vez soy lento en esto. Sí, sí. Lo acepto, lo acepto. Soy un poco lento. Es que chale, tengo que estar más cerca, ¿va? Aquí está bien. Qué pedo esa señora es la misma de hace rato. Y no muere. No muere la maldita. Ay, mi gente. Qué pedo con lo del ajusco, ¿no? Bueno, con todo el DF. Ay, para todo nada más me dieron esto. Nah, man. Pichos tacaños. Ya me voy. Sí, que este... Que hasta nevó, ¿no? Creo en el ajusco, en Coajimalpa. Y aquí llovió bien feo. En la noche. Estuvo lloviendo bien erizo. Hasta me desperté. De que sonaba así bien cabrón. Y así, ¿de qué pedo? Iba a grabar, pero... Muy bien. Mira, ahí arriba hay algo. Ah, es que ahí puede subir. Es cierta. Mira, aquí hay una espinela. Sí, soy yo. Un forastero, sí. A ver, vamos para arriba. Ah, estoy chingando, señor. A ver, sube. Todos, ¿eh? Todas eran el mismo. Árale, pues. Vénganse. Pinche tiro fallido. Ah, pues son cinco. Púntense, papas. Púntense, papacitos. No me son más. Ah, no, mames. Estoy disparando, güey. Creo que esto de gastar la munición ahí no está chido. Estoy gastando munición como si de veras... Ve, ya nada más me quedan siete. Vamos a probar la TMP mejor. ¿Ve estos perros? ¡Ya muéranse! Yo por aquí vi algo que brillaba. ¿No hay nada? Mame. Pinches tacaños. Venga. Por aquí vi algo que brillaba. Ahora chequemos el mapa. Ok, ya está hasta allá el tesorito. Te digo, vamos a un sirenito. Ah, no. Gracias, gallinita. Te mochaste. Más, hicimos un chingo de frío. Qué pedo. Hasta me duele. ¿Cómo chingado subes ahí? Sube, sube, sube. Allá. No creo que sea algo muy valioso. Ya me voy. Lo bueno es que ya salieron todos estos perros, ¿no? Creo que lo único que queda es el de acá arriba. El que está... Bueno, está ahí con la paja, ¿no? ¿Cómo se llama esa madre? Cuando estás... ¿Qué? Te iba a decir pastando, güey. Pero no, no, no se pasta. ¿Qué cosa es? Ok. Oh, ya sé dónde está el tesoro, es cierto. Ya recuerdo. Está acá. Bueno, no, ahí. Esas son balas de refloide, güey. Hasta aquí, mira. Fíjate que este juego siempre se me hizo... Pues muy, muy rápido, muy... Eh... Sí, rápido, el juego muy rápido. Pero en él, ahorita lo he sentido así últimamente. Y no, güey, no está rápido. La neta. Tardas mucho en hacer las cosas. Ve. Por ejemplo, ahí viene Ko. Y todavía así como que se tiene que incorporar para poderse mover. Mira ahí. ¿Ya viste? Como que tiene que así como que ponerse bien. Para... Para... No, no está bien. Como que tiene que así como que ponerse chido para poder disparar, güey. O hacer algo. En su taloncito ya. ¡Ay, ay, ay! Pensé que se iba a romper la caja, güey. ¿Cuál le dio en su taloncito? Madre sí, güey. Aguantan un chingo en esta... Partida. Sí, es lo que estaba pensando así. Bueno, pues antes era más rápido el pinche juego. Y ahorita ya ni... Ah, 50 barros. Bueno. Para mi pasaje de regreso. Pues creo que ya. Ah, chinga. No, no es por aquí. Ok. ¿Con eso de que ella trae el ganchito? ¿El ganchoide? Ahí va a caer en una de las trampas, ¿viste? Mejor. Me paso por acá. Muy bien. Así es, gente. Recuerden. También estamos subiendo ya lo que es la campaña de Outlast. Estamos subiendo también... Pues el Grinch. Todavía no lo terminamos. Es pitch juego. Va a ser eterno, van a ver. ¿No hay otro tesorito por aquí? Está en la parte de arriba. Bien. No hay pedo. Estamos subiendo lo que es Resident 3. Yo creo que ese le damos la semana que entra. Está Crash también. ¿Qué más? Aquí bajaban unos güeyes, ¿no? Nada más está el puentecito ahí. Ahí bonito. ¿Y qué más? Yo creo que le damos también a... Aquí, 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 aquí. Ahí nos vamos. ¿Nos metemos? Jejeje. Para esto era lo que necesitaba el rifle, pero ya ni modo. ¿Qué necesitamos? Pues nada, todo va bien. Aquí había explosivos, ¿no? ¿Cómo? ¿Me piste esas arañas, güey? Gracias, señor. ¿Me piste esas arañas, güey? ¿Dónde está? ¿Murió? A ver. Síganme. Síganme, chicos. ¿Qué es eso? Bueno, viene. Ah, sí, ya lo vi. Corre, peteja. ¿Y el señor de aquí? ¿Les fue? Muy bien, chicos. ¿Dónde están las arañas? ¿Ve esa madre, güey? ¿Ve esa chingadera? No mames, no, güey. Qué asco. Perdón, gente, pero es que a mí sí me dan cosa un chingo. Un cosa un chingo, güey. Me dan un chingo de cosa las arañas. Así de a madres, güey. De a madres. ¿Ve? Oh, sí, gente. Pero así chingo de cosa, neta. Así de a madres, güey. Lo que se dice de a madres. Ok. ¡Ay, güey! Pensé que se me iba a dar. A ver, préndelo. Está bien, déjame acerco. Acerco un poco más, si quieres. Paso el árbol. Cámara, pendejo. Ahí está. Con eso está. Será suficiente. Te lo dije. Con que te gusta vivir, ¿eh? Vamos a matarte de un cuchillazo. ¡Ay, ay, ay! Mi espalda. Es una lástima, señor. Yo no quería que usted muriera. Pero vamos a hacerle un retoque en su barbita. Le estoy quitando la dinamita que trae pegada en la espalda, señor. Déjeme ayudar. Aquí no hay nada. Ni siquiera me dejaron. Ok. Cuando te metes ahí es cuando sale ese vídeo. ¿Cómo va el lío en todo pinche colgado? Y ahora hay que regresar todo. Perfecto. Yo creo que hay que aventárnosla más rápido, ¿no? Porque siento que ya duró mucho este gameplay. Que te late. Ya van casi media hora, güey. No, mames. No. Hay que correr. Vamos a correr. Vamos a correr. Yo nada más vengo por el tesoro que está aquí, señor. Me estoy chingando. Oh, que la rata del muerto. Si es aquí donde está el tesoro. Nada más me metí a lo güey. A ver, no creo que es arriba, güey. Ya no hay nadie aquí, o sí, ¿verdad? Bien. Creo que es arriba donde está el pinche ese tesoro. ¿Qué es usted aquí, señor? Hágase para allá. Pinche viejo feo, güey. No, sí, no es aquí el pinche tesoro. Es en la parte de arriba. Bueno, del otro lado, ¿no? Ya vámonos. El señor tuvo suerte, güey. Fui benevolente y lo dejé vivir. Regresemos. Dijimos que íbamos a correr, ¿verdad? Pues vamos a correr, güey. Así es, gente. Coméntenme también qué juego les gustaría que metiéramos. Bueno, es que aparte estoy haciendo las campañas bien pinches cansadas, ¿no? ¿Se murió usted también? ¿No me va a dar nada? ¡Chinga! Mira, volteó para acá. Son los murciélagos, ¿no? ¿Qué pasa si te dejas morder? ¿Te convirtes en alguien? ¿En Batman? Ya me voy. Ustedes fueron dichosos de que los dejé vivir, estúpidos. Ya me cansé y voy a ir a dar el rostro. ¡Ah! ¡Puto! Ah, va. Te la quieres pasar a toda madre. ¡Ey, bastard! Bueno, estas madres acá. A ver, déjame agarrar para atrás. ¿Dónde está ese güey atrás? Pinche viejo feo. Es que pinche viejo feo. Camarada, camarada. ¿Hasta dónde tengo que regresar? ¿Hasta el mero inicio? Oye, no mames. ¿A poco sí es todo? Para allá no puedo pasar. Me la voy a aventar corriendo. ¡Ah, pendejo! Cualquier cosa... Pues ya los boto con la escopeta, pero ya, ya me cansé. ¡Vámonos! Aquí había trampitas, ¿no? Ah, no, ya no. Mira, también del lado de allá hay algo. ¡Oh! Balas de escopeta. Yo estoy aferrado a subir ahí, no se puede. Mira, aquí hay algo. ¡Oh, el perrito! Un huevo dorado, perfecto. Mira, ahí hay balas. ¿Saben, gente? Voy a tener que revelarles esto. Yo creo que el... ¿Qué les late? El... Bueno, este mes que viene... Este mes febrero... Yo creo que voy a subir historias de... Otra vez estos, güey. Ese güey es el que trae la chamarra de Leon, ¿no? Ok, vénganse. Vamos a dejarles caer un pinche granadazo, ¿no? Perdón, chicos. Yo no quería... ¡Ah, perra! Perdón. ¡Órale, güey! Yo no quería matarla a usted, señora. Pero usted me obligó. Todos vieron... Todos vieron que ella me obligó. ¿Verdad que me obligaste, pendeja? ¿Verdad que te gusta? Ah, sí, te gusta no estarse, ¿eh? Te gusta no tener cabeza, ¿eh? A ver, dame ya dinero. A ver qué. Fue un buen granadacito ese. Oh, ya vamos a empezar a chivar la madre, chico. Usemos la TMP contra ellos. Va. Ese fue el que aguanta más... Ah, no, no es cierto. Parece la cazadora de León. ¿Por qué la lleva puesta? Pues porque está chida, güey. Le dio vuelta. Pues aquí es la ley de la selva, carnalita, ¿no? Aquí es este... Todo se lo lleva el mejor postorno, carnalita. A huevo, a huevo, carnalita. ¿Cómo se va a llamar este capítulo? A ver, ayúdenme a decidir. El no responde se va a llamar. Ah, güey. Ah, pues ya creo que aquí acaba. Ciego. Oh. O sea, este güey. Ok, ya, ya entendí. I got it, I got it. Lo he... Lo he pillado. Nada más te sale una vez el búho, mero, güey. Hay un rumor, que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro gesto es el carácter. Y si la blaga es mucho mejor que la ley. Tienes razón. Es un hombre. Jejeje. Ya, ya lo está haciendo suyo ahí arriba. Se supone que ahí le perdonó la vida porque, pues, este güey... Ya tenía el parásito, entonces no lo querían matar. Y ahí va el güey. Ah. Te estoy diciendo, le vas a decir. Te estoy dice y dice y ahí vas tú. A chindi chingue la madre. Te estoy diciendo, le vas a decir. Te estoy diciendo, le vas a decir. Te estoy diciendo, le vas a decir. Es una lástima pequeña. Repare your anus. Repare your ass. Mira ese güey de la pistola de... De esa madre. Nunca sale, güey. Hubiera estado difícil. No, imagínate que te dieran uno de esos y acá... Tal vez no te bajara vida Pero si fueras todo acá más lento Más puteado, estaría chido Ay, güey No mames, estaba en la pendeja A ver si le di un talloncito Y se fue, a la verga Si se paró Tranquilo chicos Listo Ahí está un señor A ese no le prestemos atención ¿Qué hay aquí? Oh El ojo verde Pero se supone que ese también es el que se lleva al neón ¿No? Ah, bueno, vamos a volarlo A ver si si vuelaba Vamos a volarlo Sí, sí, sí Es una lástima seña Ok, en la TMP Aquí la necesitamos Ese güey se iba levantando Picho papá Ah, órale güey De un lado a otro Lo traerán ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos a empezar Ah, quédese ahí Señor viejo feo ¿Qué hay que hacer aquí güey? Ah, ya me acordé Ok Ok, sí Ya, ya recuerdo Mames, ya llevo un chingo de tiempo ¿Qué onda? Tengo que ir por la llave primero Ay, mi Dios Bien, subamos Apuesto que usted no quería atacarme, ¿verdad? Este Abuelo gallo Ahí está este güey Recuerdo que una vez intenté Intenté Pues quedarme aquí Que no me atacaran esos güeyes Lo cual no pude Y pues me mataron De una manera sorprendente Y el buhomero Lo más cagado Es que el buhomero Nada más te voltea a ver Así Se te queda viendo De una manera bien cagado Así como Buscas que te ayude Bastardo Mira, ya acaban de entrar Esas güeyes Vamos a venderte Varias cosas ¿Qué te parece? El brazalete de oro Este no Reloj de bolsillo El ruby Unas cuantas espinelas Yo creo que ya, ¿no? Nada más vamos a comprar Lo que es el rifle, güey Ándale Pero ¿cómo lo vas a acomodar, güey? Así cabe Y la mira Pues sí La mira Ahí está bien Se ve bien El bombero así No mames Ese güey está Ese güey Esa morra está matando Ese güey No mames Deja agarro acá Sí, el bombero así Agarrando acá Sus cosas Bien espantado Sí, mames Esta morra Me va a chingar A mí también Ok Ya con el rifle Me siento un poco más seguro Porque Pues está chido Y ya Y la neta Pues sí, ¿no? Y ya Pues bueno Te vende mejoras Ni nada, ¿verdad? Nada más Te las vende así Y ya Ok Vamos a darle Me chingo un huevito Y le damos aquí Para utilizar el ascensor Aquí no hay nada Vamos a darle el rol Hasta acá Mames ¿Ya cuánto tiempo llevo? Como 40 minutos Ok Si mal no recuerdo Nada más ¿Qué pasa abajo? Abro la puerta Y hay otra cosa Ahí Imagina el bombero Acá todo espantado Jueves Mames Esa morra está loca Estaría cagado Vamos a darle El capítulo Oye No recordaba Que estuviera tan largo Este pinche capítulo El primero estuvo En chinga Me lo aventé En 20 minutos Y este ya llevo Mames Casi 40 Si no es que ya 40 A ver Combina Ok Vamos a darle Con este Espero que no haya Bronca De ningún tipo A chinga Está pusora Yo recuerdo Que aquí pasa Val Ah 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 Dale el cráneo Al pinche cráneo Órale hija de su pinche Órale güey O vaya Con que te gusta Ahí tienes un poco de hambre Eh Ah 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 Míralo A fuego No hay nadie Ah Mira Si si hay alguien Si si hay alguien Que pendejo estoy Tranquila amiga Tranquila Ya me voy a meter Me voy a guardar Güey Míralo Huevo Chinga Eso es todo Chinga Por eso a mi me encanta El rifle ¿Qué puto se escuchó eso? No mames Qué pedo Escucharon Ay Güey Es que me encanta El rifle No mames Qué cagado Soy el Dan Albur ¿Qué puto? Yo solito Que Ay Güey ¿Qué puto? ¿Qué más me falta? Ya nada más regresar ¿No? Ah No Mira El explosivo Pinche explosivo Te digo que vale Reata Lo maté De un codazo Bueno Me dio dinero No hay peda Ay Daniel Ustedes que no me dicen nada Yo acá albureándome Los ¿Eh? Albureándome solo Y ustedes Ni en cuenta Güey Más fácil que Lo encuentre así Sin Más bien buscando ¿No? Mira que hay algo Bien Sigámosle Porque esto ya Ya se colgó Ya tardó Correída Eidita No hay nada aquí No Ay aquí se Las lucir Las Sí las lucirnagas ¿No? Los grillitos Cámara papá Aquí salen unos güeyes Pero la neta Ya no les voy a hacer caso Mejor le hago caso a ti Mi amor Vámonos Y ahí están esos güeyes Pero Ni 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 ¿Para qué hacerla de pedo? Esos güeyes se van a matar solos Ya me voy Ya güey Me choca Se ponen que encontré Una llave Que es para Aquí ¿No? Oh mira Eid es la que hace eso Perfecto Eid Perfecto Sal por aquí Pendeja Esos güeyes Le tienen que dar Consolidada Consolidada Entonces vamos Para acá Luego apenas Aquí arriba En la era Oye Gente Le vamos a dejar Hasta aquí El día de hoy Porque pues ya Ya me tardé mucho ¿No? Cámara gente Nos vemos luego Abur El día de hoy No No